Tuyo, solo tuyo, niña, solo niña, solo vos Esta noche te mostraré mi pasión Eres en mi vida como una herida Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo Oh, que a veces me has visto llorar Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay fuera tuyo, no Nada por lo que quiera vivir Eres en mi vida como una herida Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Si tú quieres como te estará yo Tú no puedes imaginar Tienes en mi vida Oh, cuando te amo Tienes en los ojos Ya a veces me has visto llorar Oh, cuando yo no estoy contigo Tienes en los ojos Oh, una fuerza que me arrastra a ti Me llevan a frente a ti Oh, cuando te amo Si tú quieres como te estará yo Oh, tu manera de reír Por mí no me hagas sufrir Oh, cuando te amo Mi sangre hierve junto a ti Que mi sangre hierve junto a ti Una tremenda fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Eres en mi vida Eres como una herida Tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo